Ok, vamos a complacerlo Ya, dame lo que nunca sabré Dame Dame el amor El amor El amor Dame el amor Que tiene el Oh Viri por solución Roto Y Romney Más conmigo 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 Dame Vame lo que nunca sabré A mi me dio Dame lo que siempre yo quería de ella Dame las caricias en un ácido al corazón Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca se aburre a mi medio Dame, dame, dame corazón El amor ya viene Dame, dame corazón El amor ya viene Suena, Mula Pero que swing Mi compadre Mi compadre El que sabe José está Dime si algún día lo que quiero lo podré encontrar Dime si algún día lo que anhelo podré encontrar Dame las caricias en un ácido al corazón Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca se aburre a mi medio Dame, dame, dame corazón El amor ya viene Dame corazón El amor ya viene Dame, 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 dame Por ella Es que no puedo vivir, sin ella Es que no puedo vivir, por ella Es que voy a morir, sin ella Es que no puedo vivir, por ella Sin ella Es que no puedo vivir, sin ella Pero que swing Me lo damos